Colón se estremeció el sábado 17 de julio de 2020, cuando propios familiares descubrieron a sus seres queridos sin vida. Eran siete jóvenes entre los 16 a 23 años que fueron torturados y ejecutados. El móvil, hasta el momento desconocido, con muchas especulaciones que dejan más dudas que respuestas. El crimen múltiple de estos chicos, todos estudiantes sin ningún antecedente delictivo y residentes en Valle Verde, Puerto Escondido, Corregimiento de Cristóbal en Colón, es conocido como la masacre en el Búnker de Espinar. El equipo de Acción 100% Noticias de Marbella Estéreo y nuestras redes sociales ha entrado a este lugar donde ocurrió esta masacre llamada en el Búnker de Espinar. Y aquí donde estamos nosotros precisamente, el equipo de Noticias, encontraron los dos cuerpos de las hermanitas Martínez Deily, de 21 y 18 años. Y lo que podemos informar es que mucha gente especula de que quizás las violaron. Y eso pues no se dio. Lo que se dio fue que les dispararon a ambas. Se presume de que ellas intentaron escapar, recibiendo por los impactos en la espalda y también en la cabeza. Empezamos aquí esta historia. Bueno, estamos aquí. Este es el punto donde se halló a la espalda de la espalda de las cinco jóvenes entre hombres y mujeres. Hay que destacar algo. Desde el primer área donde encontramos a las dos jóvenes, que fue la escena del crimen donde se hallaron muertas, hay que caminar al menos 100 metros para llegar al Búnker donde se halló a los cinco jóvenes. Este Búnker fue utilizado por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Era utilizado para las acciones militares. Hay que destacar algo. Vamos a ver si podemos entrar. Este fue el área. Como pueden ver, hay un gran eco. Y fue encontrado los cinco cuerpos de los jóvenes, uno al lado del otro. Llegó personal de criminalística y el médico forense que determinó que todos fueron asesinados con un disparo en la cabeza. Todos se encontraban juntos y como podemos ver, hay una pequeña fogata. Hay una pequeña fogata en este lugar que no sabemos si se presume estaban compartiendo los jóvenes o los homicidas. Un hecho que definitivamente quedará en la mente de todos nosotros y que es muy triste que este hecho se haya registrado. Bueno, esta es la parte interna del Búnker y fue específicamente en este lugar donde fueron halladas las cinco víctimas. Aquí estaban uno al lado del otro y según las prácticas forense se pudo determinar que también fueron torturados antes de ser asesinados. Juan, también se decía que aparentemente los cuerpos no tenían un tipo de trauma, pero sí se pudo posteriormente recabar información que los cuerpos tenían signos de tortura y todos estaban en este lugar. Las primeras investigaciones establecen que el hecho sangriento pudo haberse registrado en horas de la tarde del viernes. Y fue en este retén de la policía de Margarita, aquí ubicado en la Y de Espinar, donde llegaron los dos últimos jóvenes en salir de ese área de Espinar. Este fue el camino en que recorrieron estos jóvenes desde el sector del lago hacia el búnker, donde se iba a registrar lo trágico que todos conocemos, este crimen horroroso. Así es, bueno, en este lugar no hay cámaras que puedan fijar lo que ocurrió. Se están basando las autoridades en los testimonios de los siete jóvenes testigos del robo, más no del homicidio. Pero se pudo recabar información de que los dos sujetos, uno con arma en mano y otro con un machete, estaban amenazándolo en primera instancia a nueve de ellos. Pero de esos nueve, dos estaban suplicando por su vida y uno estaba casi desmayándose. Lo que estos dos sujetos decidieron deshacerse de esos dos, que ellos escaparan y se llevaron por este camino, trocha, a los siete jóvenes que son. Justicia para Santiago, para Edgar Vladimir. Así también por Azucena, Yuliza, también por Yeleni y también por Leidy. Y también hay que destacar que eran dos hermanas de dos familias, como dijo Yojar, las hermanitas Martínez y las hermanitas también Mariota. Y de esta manera, pues, hemos hecho este reportaje para presentarles a ustedes los últimos pasos que dieron estos jóvenes, que con mucho dolor para nosotros, para toda la familia panameña y en especial la familia colomense, ha sido una situación tan desastrosa, repugnante o horrible, como ustedes quieran llamar, que no quisiéramos que se vuelva a repetir. Así que pedimos paz para estos jóvenes y también justicia para estas familias. Soy Delquia Cortés. Yojar, Ferrada, y hay que informar algo, que este crimen aún no está resuelto. Hay una persona detenida, pero se está buscando si es inocente o culpable. Así es que le pedimos a las autoridades judiciales de Colón que traten de ensamblar todas las piezas y armar el rompecabezas. Y que personas inocentes, en este caso, no sean las que paguen por un crimen que cometieron otros. Y que personas inocentes, en este caso, no sean las que paguen por un crimen que cometieron otros. Gracias. 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 Gracias.